Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Vale, estoy parada en uno de los sets principales de la telenovela La Fan, y yo en la telenovela me llamo Vale, ¿verdad? Hola, yo soy Scarlett Ortiz y en la telenovela soy Salma, y pues le voy a hacer un poquito de la vida a cuadritos a mi niña, por mi niño, que viene por acá. Y yo soy Juan Pablo Espinosa y no las quiero. No, mentira. Es que los amas, los amas, él es loca suerte. Hola, yo soy Jimena Duque y voy a ser Adriana, y nos vamos a divertir muchísimo. Es como lo más normal de la historia. La más normal. Ah, ella es normal. Y yo soy el manager de toda esta bola de golas. De mi honor. Bueno, y ya llegó aquí el mejor talento de esta novela, por favor. ¡Eh, por favor! Los cuadritos, los cuadritos, enseña los cuadritos, los cuadritos, mira. Bueno, un saludito a todos por allá. ¡Bellos! ¡Chao! ¡La Fan, la Fan! ¡La Fan, la Fan! ¡Chao, la Libertad!